Este momento es muy especial. Nunca me habían ofrecido una girafoneón. ¡Ay, qué emocionante! Para que vea que yo voy con todo. Yo voy es decidida a hacer todo de una vez. ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Adopt Me. En el video de hoy, mis amores, vamos a tradiar mi Dream Pet, este hermoso reno ártico mega neón. ¡Qué emocionante! Antes de comenzar, mis amores, unos anuncios muy rápidos de los sorteos. Les recuerdo a los dos ganadores de los dos gatos anaranjados de este video que por favor me respondan por entregarles su premio. Y los dos ganadores de los dos tucanes del sorteo de este video que vamos a elegir con esta app de sorteos de forma aleatoria son... Por favor, comuníquense conmigo por mi grupo de Roblox que en la descripción del video les voy a dejar mi usuario de Roblox. Entran allí y van a encontrar el grupo Amigos de Paulita. Escríbanme por allí para entregarles su premio. Y si tú no ganaste, no te preocupes, mi amorcito, que en este video les voy a regalar dos pociones de montar. Para dos de ustedes que estén suscritos al canal, le dejen like al video y me dejen en los comentarios su usuario de Roblox. Roblox. Así, mis amores, a lo que vinimos, ¡comencemos! Mis amores, ustedes saben que el reno ártico es mi dream pet y haberla hecha un mega neón es un sueño hecho realidad para mí. Y llegó la parte más dolorosa de esto, tradiarlo. Así que estas ofertas van a tener que estar muy buenas para convencerme. Tres tortugas neones, ¡oh, por Dios! Dos tortugas neones son más o menos un frost. Pero no sé, mis amores, estamos apenas comenzando y... ¡Oh, un loro neón, mis amores! ¡Oh, por Dios! ¡Yo nunca he tenido un loro neón! ¡Cálmate, que te dejas llevar por la emoción de los loros! Mis amores, no lo sé, creo que este trey, a pesar de que los loros son muy valiosos, sí siento que está un poquito desbalanceado, se hubiera agregado más cositas, quizás. Amores, ¡qué potencia! Tan pronto nos están ofreciendo mascotas demasiado buenas. ¡Soy adicta a las mascotas neones! Pero no lo sé, mis amores, no me convence mucho esta oferta. Así que bueno, para evitar arrepentirme, creo que voy a rechazar. Eres una pechochidad, Ranita. Tú estás viendo esto. Amores, un robodog mega. Este robodog debió haberle costado muchísimos robux. Y este perro azul, que es demasiado valioso. Hay que ir por exclusividad, pero siento que hace falta potencia. Amores, se me ocurre una idea súper loca. ¿Les gustaría que bauticemos a Ranita como la mascota oficial del canal? Amores, un frost. Sé que el frost es el dream pet de muchos de ustedes, mis amores. Y que hay personas dispuestas a dar muchísimo por él. Aunque amo a los frosts y los elefantes y los osos, me encantan. Voy a tener que rechazar con todo el dolor de mi alma. Este nombre no lo puedo pronunciar, Ranita. Una tortuga mega, mis amores. Esta tortuga mega vale por lo menos dos frosts. Y esta oveja león me recuerda a la oveja león que traíamos en este video, mis amores. Ay, pero Ranita, ¿tú qué dices? No lo sé, mis amores. Creo que todavía hace falta más mascotitas. Otro frosts, amores. Creo que no estoy acostumbrada a que me ofrezcan tantos frosts. Pero tengo que calmarme. Tengo que calmarme. Aunque amo y me fascinen los frosts, mis amores. Tenemos que enfocarnos en hacer un trade justo. Y creo que si acepto no sería un trade tan justo, mis amores. Estaría un poquito desbalanceado. Chale, ya se vuelve a morir, Ranita. Ay, tranquila, Ranita. Nunca te dejaré caer. Bueno, Ranita, te voy a colocar aquí para que no te caigas. Así como caí yo en tus mentiras cuando me dijiste que si te besaba, te convertirías en príncipe. ¡El engaño! Mis amores, dos canguros mega. Yo no tengo ni un solo canguro neo. Ay, pero me lo quitó, me lo quitó. Ok, mejoró la oferta. Por la tortuga mega suelen ofrecer más cositas que por el canguro mega, mis amores. Aunque está bien tentador este trade. No lo sé, no lo sé. Estoy indecisa. Creo que voy a tener que rechazar para no arrepentirme. Pero espero no arrepentirme de rechazar. Amores, un frost neón. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de tradear mi dream pet mega por otra dream pet. Este hermoso frost neón. Mis amores, no lo puedo creer. Ni en mis mejores sueños. Ay, no. No. Me lo rechazaron. Otra vez la rechazación. Pero, ¿por qué? Esto sí me dolió. Esto sí me dolió. Me voy a matar. Este es mi último. Uy. Veamos. It's Drake me convence. Yo dejo que agreguen todo lo que quieran. Pero me quito todo. Amores, un shadow. El shadow es literalmente la mascota más valiosa de toda Dodmy. Cálmate. Este es un momento muy importante de tu vida. El shadow lo ama. Siempre has querido tener un shadow. Pero, mis amores, es uno solo. El trade estaría muy desbalanceado. Amores, It's Drake también es un amorcito. Y lleva puesto una de las camisas oficiales del canal que están emitiendo las Roblox. Pues se merece un dodo. ¡Toma, dodo! ¡Toma, dodo! Para agradecerle todo ese apoyo que me da. Yules tiene oferta. Una jirafa. Amores. Y un frost. Ay, me da. Me da, amores. Me voy a desmayar. Ay, creo que va a seguir agregando. Acepta, retira. Acepta, retira. No se decide si va a agregar más. Ramita, tú estás viendo esto. Qué potencia. Qué jugosidad. Va a agregar más mascotitas. Pura exclusividad. Ay, no, amores. Ay, no. No, me rechazaron. Mis amores, antes de continuar tradiando la hermosa Renuártico Neón, necesito que me ayuden con este trade. Miren, Mindy me colocó por el chat que quería tradiar mi dragón Neón por su pantera negra Neón. Yo realmente nunca tradiado una pantera negra. No sé qué tanto dan por ella. Pero no sé si fue un buen trade, un mal trade o fue un trade justo. ¿Ustedes qué creen, mi amorcito? Déjenmelo en los comentarios. ¡Wow! Mis amores, un dodo mega. El gato rosado que es de las primeras actualizaciones de Adopt Me. Pero, mis amores, siento que casi faltan más cositas. Otras mascotas que le den potencia. Ay, no sé, no sé, amores. Espero no arrepentirme de rechazar ese trade anterior. El dodo mega estaba jugoso. Ay, así como este furia mega. Otro Renuártico Neón. Tres canguros. No lo voy a negar. Esto tiene jugosidad. Aceptó. Ya está su oferta final. Ay, pero me rechazó. Me rechazó en el último momento. Ilusionan a la Paulita para luego romperle su blandito corazón. Qué dolor. Pero bueno, mis amores, no importa. La vida continúa. Otro Froz Neón. Aceptó. Voy a aceptar antes que se arrepienta. Ay, no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Chazaciones en muy poco tiempo. Creo que necesito a... Ranita Consoladora. Una jirafa, ranita. Oh, por Dios, mis amores. Sé que las jirafas son súper valiosas. Pero es una sola. Quizás de agregar otras cositas. No, no va a agregar más nada. Tranquilos, mis amores. Que Paulita no se va a rendir hasta traer este hermoso Renuártico mega. ¿Tú qué dices, ranita? ¿Ustedes qué dicen, mis amores? ¿Será que acepto? ¿No acepto? Sí creo que la oferta está un poquito desbalanceada. Así que por eso, mis amores, tendré que rechazar. Otra jirafa. Un cuervo. Ay, qué potencia. Hay un Shadow. Amores, un Shadow. No, loquito. Loquito. Ya yo me veía volando con mi Shadow. Aunque la jirafa, el cuervo, el unicornio, el mal y el Shadow creo que era demasiado, amores. No lo culpo, no lo culpo. Ay, pero ¿será que va a seguir agregando? Va a seguir agregando, amores. Está bien interesante su oferta. Sin embargo, mis amores, creo que el relo ártico mega se merece un poquito más. Solo por eso, tendré que rechazar. Black puso por el chat que nos tiene una oferta muy buena. ¿Será verdad? Uy, amores, otro Shadow. Yo solo pido que agregue más cositas para que el trail esté un poco más balanceado. No, no va a agregar más nada. Ay, con todo el dolor de mi alma voy a tener que rechazar, mis amores. El set se había quedado sin luz, amores. Esto solo puede ser obra de... Un fantasma. Ay, no, qué miedo. Tú nos proteges, ranita. ¡Ranita protectora! Vaya, vaya. Otra jirafa, mis amores. Creo que este ha sido el video donde más nos han ofrecido jirafas. Pero no lo sé, mis amores. Creo que a esta oferta le hace falta más sustancia, más potencia. Este cuervo es una preciosidad. Además, hay personas dispuestas a pagar muchísimo por los cuervos, mis amores. Sin embargo, debería agregar más mascotitas para hacerlo más balanceado. Ay, por Dios. Ranita, ¿qué tienes que decir al respecto de este trait? ¡Oh, qué potencia! Lo sé, mi querida ranita. Yo solo quiero que no nos hagan la rechazación. Yo solo espero que no nos hagan la rechazación. ¡No! Ay, yo no sé, amores. Yo no sé qué pensar. Las ofertas que quiero me las rechazan. Ahora ranita habla. Ahora, ¿quién se la aguanta? Amores. Tres renos árticos neones. Un frost. Ay, yo sabía, yo sabía que tanto esperar y tanta paciencia iba a valer la pena. ¿Aceptó? Y aceptó. Va a seguir agregando. No sé, no sé. Esto me huele raro. Esto me huele raro. Está agregando muchas mascotas muy potentes. Ay, pero aceptó. Mis amores, creo que este va a ser el mejor trait de todos los tiempos. Yo solo pido que confirme. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, se arrepintió en el último minuto. Me dolió, me dolió que me rechazara ese trait. No lo voy a negar. ¡Uy! Un T-Rex mega. Amores, hablando de T-Rex mega, ya solo me hace falta un solo T-Rex neon para ser mi mega neon T-Rex. ¡Uy, qué emoción! Pero por ahora, mis amores, sí me gustaría seguir viendo más ofertas. Tranquilos, tranquilos, mis amores, que yo sé que nos van a llegar cositas muy buenas. Un ajilafaneo. Amores, un ajilafaneón. Es la primera ajilafaneón que me ofrecen. Nunca me habían ofrecido un ajilafaneón. Ay, qué emocionante. Este momento es muy especial. Yo acepté, por supuesto, antes de que se arrepientan. Para que vea que yo voy con todo. Yo voy decidida. Acepto de una vez. Vamos, ese sweet potato, confío en ti. Tengo toda mi fe, esperanza, corazón, ranita, todo puesto en ti. Pero no me voy a rendir, amores. Prometí que les traearía el Reno Ártico Mega y se los voy a traear. Amores, dos Reno Árticos Neón. Esta tortuga mega. Con esta tortuga mega podría conseguir por lo menos dos frost y algunos buenos agregados. Yo creo que sí, mis amores. Ha llegado el momento de confirmar. Con esta oferta saldríamos ganando. Ay, mis amores, ¿será que confirma, rechaza? ¡Qué nervios! Tres años más tarde. Todavía no sé si va a confirmar o va a rechazar. Sí, mis amores. Traeamos mi Dream Pet, el Reno Ártico Mega. No lo puedo creer. ¡Qué emoción! ¿Ustedes qué creen, mis amores? ¿Creen que hicimos un buen trade a un mal trade? Bueno, mis amores, gracias por verlos. Los amo infinitamente y nos vemos en un próximo gameplay. ¡Chao, mis amores! ¡Chao, mis amores!